Tenemos a una persona, a un turista oriundo de Garín, provincia de Buenos Aires, de 46 años. Él había arribado el día sábado a la ciudad con un grupo de amigos. Y ya en horas de... antes de las 6 de la mañana del domingo, él estaba en la zona de los galpones del puerto, jurisdicción de prefectura. Esta persona siente una necesidad fisiológica y le dice a los amigos que ya venía, pasó un lazo provincial de tiempo, al no regresar ellos lo comienzan a buscar, dan cuenta a prefectura y bueno, prefectura en la tarde de ayer logra hallarlo sin vida en aguas del río Baleboichú. ¿En qué parte del río? Vendría a ser en el sector de Costanera y del Valle. Un sector que no está habilitado como playa. Bueno, el cuerpo ha sido trasladado a la morgue de Concordia para la realización de la autopsia. ¿Y se supone que fue lo que sucedió? Y estamos tratando de determinarlo. Aparentemente habría estado con los amigos consumiendo alcohol y bueno, según nos decían ellos, no sabría nadar. Así que lo que queremos determinar a ver es por qué si eligió ese lugar, ese sector, ese lugar para ir a hacer esa necesidad fisiológica, ¿no es cierto? Y se encontró con la muerte. Gracias. 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 Gracias.